¿Qué onda, Emilio? ¿Qué haces aquí? Vine a recuperar lo que perdiste, güey. Pinches huevos, me tienes guardado ya mucho tiempo a la verga. Pero es que así era la cosa, o sea, ese tiempo que cantaba corridos ya se acabó. Ya he estado manejando una línea nueva de canciones y pienso que la gente me ha aceptado muy bien. O sea, ¿qué vienes a hacer en estos tiempos de mi carrera ahorita? No sé, la verdad no entiendo eso. Pues ya, güey, hasta tú mismo ya te aburriste a la pinche, toda la pinche mamada que saca, ya pura pinche rolita romántica, vale verga. Ya estuvo, yo creo que ya me toca a mí ahora volver a tus raíces a la verga, que te acuerdas. ¿Dónde viene el perro? Me siento, pues que estoy aportando algo bien. Estoy dando un buen mensaje, yo puedo con la música sin meterme tanto como en los tiempos de antes. Entonces, ahorita no veo una razón por la cual estés aquí ahorita en este tiempo a como estoy estado trabajando. ¿Y qué crees? ¿Que con pinche rolita de eso ya vas a, ya te sientes que ya le hiciste o qué a la verga? ¿Ya tú mismo te aburriste? Ya, pinche, pinche, tanta pinche canción romántica, loco, ya enfadaste a la verga. Pues como te digo, nunca me ha gustado repetirme y siento como que ya di todo lo que tiene que dar en ese, en ese ambiente, se puede decir. Y, pues la neta, no, no le veo, no sé ni qué, qué traes a la mesa, qué vas a ofrecer o qué, con qué vas a salir. Pues con corridos, güey, ¿qué más? Con lo que iniciaste, los pinche corridos que hacías antes a la verga, cuando andabas enfermo, a ver. Ya sé que se te olvidó todo ese desmadre, pero, pero ya, güey, tú, ya no crees, yo, la neta que yo traigo, traigo mucho que aportar y, y la neta, ya es tiempo de que salga. Nah, tampoco la verga, güey, pues estás viendo que está bien, lo que estoy haciendo, entonces, pero está bien, si quieres intentarlo, pues inténtalo. Te doy un tiempo y llegamos quien... Nah, qué tiempo, ni qué tiempo, el tiempo te lo daré yo a ti, verga, que te quita la verga, lo pinche mamón. Arre, me gusta, acepto el reto. Ah, pues ya veremos, entonces vas a ver, vas a ver lo que vamos a traer, va a pura pinche corriente, un perro, la verga, y yo, voy a empezar, más o menos, liviano, no creas que voy a sacar toda la carne en un asador, ahí nomás pa' que te des un quemón, perro. Milo no trae nada que ofrecer. Arre, pues vamos a ver quién se la saca mejor para mirar, perro, la verga. Pues en ese, si llega a eso, a ese punto, pues me hago a un lado y te dejo a ti ser. Arre, lo olvidamos por completo. Pues sí, sí me puedo ausentar un tiempo. Pues de todo modo, güey, ya, ya, ¿qué más tienes que dar, la verga? ¿Qué más tienes que ofrecer? Los pinches corridos son los de ahora, compa, la verga. Pues sí, pero pues qué, a esta gente le gustan los corridos, y ahorita los corridos verdes son los que están pegando, y tú qué traes, puro corrido progresivo que ya nadie escucha de eso. Pues yo lo malo que te tengo que decir es que no te olvides de dónde vienes, a la verga. Eh, verga, la gente quiere enfermedad, güey. La gente quiere pistolas, armas, violencias, drogas, sexo, a la verga, puto. A la verga me enfadaste, a la verga.